Bienvenidos y bienvenidas al 24-7 con el doctor tirando todos los poderes en este momento. Vamos a arrancar, como ya saben, con 24 preguntas y después él nos va a contar 7 curiosidades. Pueden dejar en los comentarios otras preguntas que quieran, que quizás aparece el doctor ahí en algún momento y le responde. Y si no aparece y no le responde, la dejan para la próxima. Así de corto. Así que, Facu, ¿estás ready? Estoy ready, amigo. Doc, ¿estás ready? Siempre. ¿Qué es lo más trap que viviste en tu carrera como artista? Como artista, ¿eh? En un ámbito musical, digo. ¿Qué fue la secuencia más trap? Sí, la secuencia más trap positiva, negativa. La más trap. ¿Qué quieras contar? Bueno, unas... Hay varias. Hay varias. Lo que daría por estar en tu mente, Doc, en este momento. Te puedo hablar desde groupies hasta dueños de boliches que se me retoban. Un dueño de boliches que se retoba sería una buena advertencia para los artistas. Y bueno, una vuelta en un show en una ciudad de acá. De algún lado. Sí, me pasó que yo no sé que estaba desconforme. Estábamos tocando con banda y con DJ. Y yo estaba desconforme de algo y le digo... Y lo apodé con un apodo. Y bueno, a raíz de ahí, se acercó en un momento al show. Y cuando terminó el show, nada, me vino a querer apurar y yo estaba... ¿Por el apodo? Perdón. Claro, como desconforme, como que buscando... Estaba con su hijo. Eh, vos me faltaste respeto durante mi hijo. Que yo soy barra de tal club. Que no sé qué. Que era un club que estaba más realado que... Pero bueno. Yo soy... Y bueno, me empiezo a decir con esa. Y yo a la vez me di cuenta. Primero que nada, tenía toda la verdad. Porque nosotros estábamos ahí con mi equipo. Y estábamos todos con objetos contundentes, muy serios, herramientas de trabajo. Y por allá, bueno, pasó que... Nada, viste. Rap Gunter de verdad es el Gunter de verdad. Y por allá vino... Vino adquiriendo así... Y yo me di cuenta que el chabón sabía que tenía todas las perdas. Por más que vino a querer pegar la boleta de que no, que estuvo preso de tal lado. Que lo agarraron por esto. Y que a mí me importa este carajo. Donde tuviste presos y igual... No me importa. No me importa. O sea, igual este... Y bueno, cuestión que nada. El chabón después se rescató que estaba con toda la de perder. De una. No, yo le dije bien. Ahí, porque los que estaban conmigo estaban peor que yo. Eran peor. Los que estaban conmigo y yo nada. Con un parque estaban re loco. Y cuando vieron así que el chabón estaba así. Venía a hablar así, así. Y los pibes, por más que hablan así, no compran. Hablarme con... Por más que mi compañero hable con la voz de Mique. Y estaba más loco que... Y bueno. Y por allá, bueno, pasó que... Nada, el chabón quería como demostrarle algo al hijito. Estaba peor que... Tenía más miedo que morir que otra cosa el chabón. Y era como que... Un ego trip de loco que estaba ahí en ese momento. De que se sintió descansado en un escenario. Y el chabón era vos. Era el dueño de un coso. Y le digo, hermano, aparte, vos estás... Andá a churarte un mango. Sos el dueño de un boliche, hermano. No sos. Sos el dueño de un teatro, corte. No, no sos, corte. No sos nada. Quedate bien. Entendiendo por allá, bueno. Y nada, quedó todo ahí. Quedó todo bien al día de hoy. Quedó todo bien con el chabón. Pero bueno, fue una secuencia que... Estaban en un parque, estaban conmigo. Que resecuestro express. Estaban ahí. Una sugerencia para los jóvenes artistas. Que estén frente a una encrucijada. Una secuencia. Siempre trátense de... A veces capaz que la euforia del show... Uno se mal expresa. Se expresa mal y dice cosas que después... Siempre traten con educación al público y a los dueños de los lugares. Por más que haya alguna falla o capaz que, no sé, que pase algo. Ponele que le apaguen el micrófono a alguien o cualquier cosa. Bien clean y bien del hip hop. Siempre traten de manejarse con educación y las desconformidades de última. Haganla saber, pero con respeto. Siempre con respeto para evitar cualquier malentendido y eso. Doc, droga legal preferida. Café, alcohol, azúcar. Droga legal preferida. Y... Mate. No, no, no. Coca. Oh, shit. No. No, este... Ponle que siempre que... No sé, alguna bebida de una guasorizada, qué sé yo. Ok, perfecto. El azúcar, terrible. El azúcar, el azúcar. ¿Cómo detectar a un rapper que miente? ¿Cómo detectar a un rapper que miente? Alguien está escuchando un rapero y dice, no sabe si miento o si no miente. ¿Qué consejo le damos como para que pueda detectar a un rapper que miente? ¿Cómo detectar a un rapper que miente? Y este... Cuando... 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 Te vas a dar cuenta cuando se ponga fea la situación y ver la reacción de él seguramente. Porque... Cuando ponele resulta que yo se vi a algunos raperos que de repente eran muy bravos, pero después de repente ves que se les surge un rival. Que vos decís, este rival que te salió, te lo comés con un pancito y ves que no... Le tiene miedo a un rival que para vos es un moño. Digo, ¿cómo le podés tener miedo a este? Onda, no, decíle que no estoy, me está buscando fulanito. ¿Entendés? Ahí, bueno, ahí cuando me pasó con un par de artistas que me decepcionaron que yo vi que... Que eran... Que en sus letras la corrían de un poco gángster y al final te das cuenta que son como esos artistas que se hacen querer, que son de la industria, que se hacen querer. Son este... Pibes que... Que hay que... Vos decís, este pibe hay que cuidarlo, pero es como que... Yo qué sé, uno cuando ya es guapo de verdad, es como que vos lo llevas a tu barrio y lo apadrinás, ¿no? Como una cosa así. Y vos ves como que te tengo que estar cuidando al final como lo tengo que cuidar a estos cortes, un flow corte 7Kane. Donde te tengo que andar cuidando así como al final sos... Cada vez te das y pero al final terminas haciendo un corte, un 7Kane más. Al final, ¿entendés? Como para darte un ejemplo, a lo mejor con 7Kane. Le mandamos shoutout a 7Kane. Un shoutout, bueno. Un abrazo con 7Kane. Bueno, sale un tour ahí por el barrio con 7Kane. 7Kane, olvidate, solo yo a la matanza no le pido una foto a nadie, no lo molesta a nadie. Si no quiero, no vale ni un mosquito. Así de una. Amigo, si tuvieses que elegir de un fake trapper, ¿no? Argentino. Un fake trapper. Un de esos que se la dan de trap, pero que vos sabés que no lo son. ¿Hay alguno que te guste su música? ¿Realmente? ¿De Argentina? No, de Argentina no. De Estados Unidos para mí. Un fake trapper me parece Rick Ross, por ejemplo, que es un Kobani. Con eso, que es un fake trapper para mí porque rapea bien. Pero es un Kobani que estaba ahí en el servicio penitenciario con todos los presos. Por eso nos entendemos tanto con el dox. Tal cual, tal cual. Rick Ross puede tener buenos temas, tiene buenos beats, a veces mete buenos flow, pero nunca le vas a poder creer al final, ni que hizo ningún negocio, ni que nada. Fake trapper. Rick Ross. ¿Qué pasa si viene Rick Ross a hacerse el loco acá de Miami? No, no es como un descanso, amigo. No, no es ni chance. Bueno, en tu tema dice, ni Macri ni Kirchner. Yo pregunto, si el doctor fuera presidente, ¿qué medidas tomaría? Tres al menos. Y sí, primero, bueno, laburo a toda la gente que a veces te dan muchas vueltas para los pibes que les cuesta conseguir laburo con servicios de antecedentes penales, te piden un montón de cosas para, te dan un montón de vueltas para darle laburo a la gente, certificado de antecedentes penales, perdón. Certificado antecedentes penales, primero, hay un montón de cosas que se la hacen difícil a los pibes que no tienen trabajo y, bueno, el dólar, bajar el dólar de una para un par de personas, no digo bajarlo tanto porque, qué sé yo, también hay gente que ganamos en dólar y que nos sirve, pero también a la vez todo ese, ¿cómo se dice? Estamos en la misma, porque si por más que ganes en dólar, igual es como que aumenta el dólar, igual, nada, es todo muy contradictorio para mí eso, que el dólar esté en una época que esté cada vez todo más caro y todo eso, que hay gente que está viviendo una repobreza y se le complica una banda. Y eso es principal y bueno, legalizar el porro de una. Al toque. Coming soon, el doc para presidente, me sirve. Hace un ratito Ale hablaba de un kiosco, bueno, y una anécdota del kiosco métrico, algo que te acuerdas de esa época. Un montón, un montón, me acuerdo de, bueno, muchos raperos con métricas y también a la vez con berretines y métricas también y, bueno, los outfits, me acuerdo también, mucho de esa época también y la seriedad también, que a veces que no había un guachín que diera tiempo, pero hoy en día había gente que lo tomaba con humor, qué sé yo, pero lo tomaba, tenía más seriedad un toque que la época esa del quinto escalón que eran pibitos que vienen ahí, los van con muertos al quinto escalón y a toda esa camada de toda esa época que la mayoría me llevo bien y tengo afinidad. Pero como te digo, que en ese momento había una seriedad entre raperos, entre raperos, que no había como como esa, estaba en la ningunidad mala onda esa de uno al otro, pero no era como que, como te pude decir que van a decir ay sí, los nenes están jugando a rapear ahí en la esquina, no, no era algo así. Era la madrugada, la noche, era todo mala onda, se pudría, se pudría severamente y nada, era más serio, era más serio. Sí, para mí lo veía más serio. Salíamos a cazar freestyler por eso. Bueno, ¿qué artista fuera de la música urbana, por llamarlo de alguna manera, es el más trap de todos? ¿Y por qué? Fuera de la música urbana un artista que sea muy trap. ¿Por qué? Y bueno, por ejemplo, hoy ya no está con nosotros, Leo Mattioli era muy trap, era el Biggie Small de acá. Totalmente. Era con la chain ahí, el chabón, que pasaba de morfina, era, y qué sé yo, es como que, no sé, era Biggie Small de acá, Mattioli, Paul Malone, el hachizo de la renga, Potro Rodrigo, ¿quién era? No sé, no sé si Tupac, pero bueno, era el Indio Solaris sería corte Tupac, no sé. Panko, Panko, sí. Es como que así. ¿Top 3 de artistas también que no sean de hip hop que te gusten mucho? ¿Top 3 de artistas de hip hop? No, que no sean de hip hop que te gusten mucho, o sea, de rock o de cualquier otro género. Sí, bueno, de hardcore, Pank y Pank Anarco, así me, de todo eso me gusta, desde el grupo de Cumbia hasta el grupo de Pank, el grupo de Hardcore. Hace un ratito te escuché atrás de una clase sobre la diferenciación de géneros cumbieros, de lo que salían de zona oeste, de lo que salían de zona sur. Ah, sí, sí, sí. Yo estaba al lado y lo escuchaba y decía, increíble. Sí, 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 claro, hay como una diferencia, sí, de eso estaba hablando. Pero bueno, no sé si me entiendo. Bueno, pero si querés incluir un grupo de Cumbia, podés. Un grupo de Cumbia que incluiría en ese Top 3, y hay una banda, hay una banda, pero tienen letras muy raperas algunos, muy trap, muy trap. Total. Pero sí, hay una banda, de grupo de Cumbia no voy a nombrar, pero bueno, de Pank Melódico me gustaba Los Ramones, así, Los Ramones, Los Mifits, que no sean rap. De acá, Argentina, Mal Momento, Comando Suicida. Fíjate. Marcio del 86, Las Manos en Filippi, Embajada Boliviana. Y son un montón, son un montón. Afectacular. Alto. Ahí te tiré un par. ¿Sale el featuring con las manos o no sale? Sí, sí, sale, sale. Ah, bueno, joya, joya. Ahí lo vamos a esperar. Bueno, ¿cómo surgió la idea de las pibas haciendo twerking en la parada de Bondi arriba de los charcos de agua en el video de 30 mil pesos? ¿Quién dijo hagamos esta toma? Eh, la bailarina, la, 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 una de las chicas, la que, la que tenía un short, la que tenía rastas, no, la otra. Ok. Esa dijo la más no, porque eso viralizó un montón en todas esas escenas. En esa esquina vivía el chico de la cámara y bueno, lo fuimos a buscar ahí y por allá antes llegaron, mirá, acá podemos hacer esto. Y la piba empezó a hacer así antes de sin cámara prendida. Y dijo, acá podemos hacer esto. Es más, la otra chica que editó el video en un momento sacó esa toma y la borró. Y las bailarinas se quejaron porque no estaba esa toma. Y después al final se terminaron como enojando cuando se viralizó una banda porque un par la hateaban mal, ¿viste? Sí, que, que, que llamó la atención, pero bueno, se graba, se graba. Doc, hay un momento que si bien no es una canción tuya, es un video histórico ya del trap que es Tumbando Club Remix, que vos estás ahí en ese momento. ¿Hay algo que te acuerdes que quieras compartir de ese día, de esa grabación, de ese video? Algo que me acuerdo un montón, sí, me acuerdo que fue, estuvimos mucho tiempo, desde las en ese momento estaba, llegué, llego, viste, me había hablado previamente con, me había invitado a uno de los pibes, no sé si el, el, el Marciano, el Lissi, me habían invitado y yo justo le dije, no, no voy a ir, después me, me avisa Coquay Montana, me dice, eh, mirá que yo tengo, me llevo bien con dos o tres nada más de ahí. Eh, se llega a pudrir todo, me viene, no quiero que me vengan a picotear, como que estaba muy perseguido que nada que ver, flashó él porque pensó que alguien le iba, lo iba a arrebatar o algo así, que nada, al final no, nada, fui y me terminé quedando, lo cuestión que me quedé, me quedé ahí, estuvimos compartiendo, me habían invitado anteriormente, con Facu Valdez, tengo la mejor, y nada, un par de videos también estuve así, que no salí, pero estuve en el detrás de escena ahí compartiendo porque en la cotidianeidad nos juntábamos con los pibes siempre. Estás culado. ¿Qué se asemeja más a las pandillas de Estados Unidos en Argentina? ¿La cinchada de fútbol o las crudes raperos? Justifique la respuesta. La cinchada de fútbol, ya te lo dije varias veces eso, ya te lo dije, las cinchadas de fútbol de una, las barras, sí, de una, es lo que más se asemeja a eso, más allá de también de los días de partido cuando van las barras, también los hinchas, no los barras, también solamente los hinchas porque a veces los hinchas son los que, los barras a veces ni se pelean, o sea, cobran todo, se llevan un centro, pero hay un montón que se pelean y ni capaz que ni están cobrando un sueldo del club, ¿entendés? Y se pelean por el amor del club, ¿entendés? Porque si viven en tal barrio, ponen, viven en ferro y ven uno con la de Atlanta pasar y capaz que le dan a la milanesa porque pasa un día de partido de ferro, no vas a pasar con, qué sé yo, con la de Alboy, no sé. Claro, tal cual. Coincidimos, nosotros lo charlamos bastante, siempre decimos que las barras están como más alineadas al mundo de las pandillas que en verdad lo que sucede en el rap en nuestro país que hay, pero... Se cruzan los blues y los crips y andan, o sea, a veces, si vos vas con un pañuelo azul donde están todos los de rojo, te van a dar masa. Hay muchas madres dolidas que ponieron a sus hijos y lo mismo pasa con el fútbol, que también es como beef que no se termina nunca porque, bueno, le mataron a este porque le mataron a aquel y acá le mataron y así. En Brom, ponele, en San Lorenzo pasa con los clubes, con Huracán pasa una banda, en Brom pasó con... En Brom pasó entre las mismas hinchadas directamente. Lo mismo pasa también en San Lorenzo, también cuando se separan las bandas, la misma interna de los clubes. De los mismos clubes, claro. ¿Canción preferida de cancha, Doc? Una de San Lorenzo que dice, que es la del... como la del Potro Rodrigo, que dice San Lorenzo, te venimos a ver porque tenemos agua ante... Bueno, no la sigo porque... ¿Cuál fue la plata mejor invertida en tu vida? ¿Qué compraste o qué hiciste? Lo que vos considerás que decís, esta fue la mejor inversión que hice. No sé, no sé, no sé, pero me parece que un micrófono que me grabé en el disco ahora, me parece que lo compré hace mucho y bueno, y lo compré nuevo. Hustle. Sabia decisión. ¿Tres ídolos de San Lorenzo, Doc? Hortigosa. Oh, shit. El Patón Bauza y, bueno, Pipi Romagnoli. No, no, para, para, San Filipo también, San Filipo. Mención especial, ahí está. Top 4. Mencioná algunos slang o berretines recientes que más estés escuchando últimamente o que vos más estés diciendo. ¿Algún ahí del judo, de los pibes? Me acuerdo con el tema de Ricky Sarkani cuando lo escuché, exploté con la de Ricky Sarkani. Yo lo que pasa es que no le presto atención bien, pero los pibes, viste, siempre me los aplauden y hay un par de amigos que no tienen tantos berretines y me aplauden. Yo no me di cuenta porque lo hago naturalmente, viste, como que, pero los uso más para rapear y a veces no sabría decirte ahora exactamente tres berretines porque son un par, pero sobre la marcha cuando estás hablando conmigo te vas a dar cuenta. Bueno, hoy en el programa el que surja lo marcamos ahí. El que surja es marcalo ahí. Bueno, lo mejor y lo peor que tuvo haber ido a un conservatorio. Lo mejor y lo peor que tuvo. Lo mejor era que uno mismo capaz que se sentía como que estoy haciendo algo posible para cumplir mi sueño el día de mañana. Estoy, o sea, yo quería dedicarme a la música y entonces para mí era, bueno, estoy haciendo algo positivo para sumarla a esto. Y bueno, y lo peor era que, que nada, cuando me salían bien las cosas también, eso también era algo positivo también para mí porque me salía bien lo que me decían los profesores y eso también me ponía contento a mí en ese momento. Pero lo peor capaz que fue dejar de ir y fue también capaz que cuando los profesores eran, no me salía lo que ellos me decían y en ese momento eso sí era lo peor. Era frustrante. Un mensaje para la juventud sobre las drogas. Que no las necesitan y que el cuerpo es lo más valioso que tenemos y nada, que hay que, está bueno no tener ojeras, está bueno que no te duela el cuerpo porque hay veces que hay días que se te cagan porque, no sé, te agarraste el dedo con la puerta y te duele el dedo, imaginate que, que nada, llega un momento que el cuerpo no, no hay que aprovecharse de estar bendecido, de estar blessed siempre, ¿entendés? Porque capaz que uno ya se acostumbra a estar blessed y bueno, fue, yo estoy blessed y pero nada, pero bueno, hay que, hay que conservar esa blesseditud. Hay que alimentarla, hay que ejercitarla, hay que cuidar, se sabe el doc. Bueno, acá hay un dato muy específico, yo te tiro tres artistas, vos tenés que elegir uno, José Luis Perales, Nino Bravo o Leonardo Fabio. Bueno, me elijo dos, José Luis Perales y Leonardo Fabio, Nino Bravo y vale un capo. Un charabé para Nino. Espectacular. Sí, sí, sí. Una verdad sobre el trap que la gente deba saber, algo que la gente tiene que saber sobre el trap. Y una verdad que, que, que a veces, este, muchos artistas de, de, a veces pasa que, que nada, que muchos artistas más, más conocidos a veces no, no tienen, tienen tal, no pasa como aquello que en Tupac me parece que es como un, muy, muy pegado y el chabón tiene talento, se merece estar pegado, pero hay un montón que, que no, no tienen, me parece en el trap yankee también pasa, que están más pegados y otros tienen, yankees tienen más talento y no están tan pegados como otros, me entendés que, pero es porque son algunos medios toxic boys, entonces eso tiene, tiene que ser de, hay, tenés que ser, tenés que ser bueno también, porque tenés que tener paciencia, capaz que tenés que tener tolerancia y no, para no, para no, no sé, que no te dejas fuera de la industria, capaz que la metés en la mente y alguno no se banca en eso de, de, para mí, para mí es así, porque por algo pasa igual, igual hay un par de toxic boys que están pegados, pero así después los cancelan. O sea que son muy, muy destroyed. Acá en Argentina pasa que, nada, siento que también a veces no, 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 hay un montón que, yo igual a mí, yo lo veo lo positivo siempre, yo siento que estoy agradecido que a un par le vaya bien, porque eso hace que, que en Argentina se pueda laburar mejor, pero yo no, de eso no reniego, pero lo que veo en Estados Unidos es eso, que veo que a veces algunos artistas de Estados Unidos están más pegados que otros que se, que tienen más talento. Canción prefería tuya, Doc, o sea, de, de todo tu repertorio, ¿cuál es tu canción prefería? Espejo. ¿Por qué? Y siento que la hice pasional ahí, eh, eh, le hice, después, bueno, me gusta Animáquina y Kirchner también, que me generó mucho trabajo y está, es pasional también, mal, maldito también, que es el estilo que más me gusta ejercer en esto del track, es un estilo, un drill touchy futuristic, así que, que surge de Chicago y me gusta ejercer ese flow, maldito, es un tema también que está en el top. Sí, 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 espectacular. Bueno, esta es la número 23, como Michael, a vos te queda la 24, ¿con qué estrella pop argentina harías un tema a un remix? Juntamos firma ya, no sé, con Lali, con Tini, con María Becerra, ¿con quién te imaginás que harías un tema así con alguien, una estrella pop? Uy, no, con las tres, con las tres la rompo, la rompo de una. Van acá, pero elijamos una, porque mirá, acá la audiencia te van con una bocha y ya sé que van a empezar a juntar firmas, etiquetar a las personas, todo para que se dé ese tema y ese remix. Vas a tener que mandar un shoutout cuando salga. No, no voy a decir, las tres la verdad que me caen bien y la rompen y me parecen retalentosas y nada, me estaría bueno. En los comentarios va a dejar la gente cómo se imagina, qué tema quiere escuchar, de qué estrella pop junto al doc. Después vamos a leer a ver qué dicen. Acá pido permiso, ¿puedo arrebatar la última pregunta? Por supuesto, amigo. ¿Productor favorito con el que hayas laburado en tu carrera? Y te digo dos, el pesa nueve y patito guau. Alto, que representa. ¿Querés sumar una de 25 o sumamos una de 25? Estamos bien. Estamos espectacular. En modo nitro, siete curiosidades sobre el doctor. Siete curiosidades sobre el doctor. Porque acá ya develamos varias, de que fuiste al conservatorio. Sí, sí, bueno. Nada, por ejemplo, la gente no sabe que hoy, antes de venir, capaz que le oí un palazo a uno. ¡Oh, shit! Ahí tenés una curiosidad. Pero están todos enteros. Están todos enteros, nada. Bueno, después, bueno, otra. También antes de venir, también me enojé porque estaba comprando algo y discutí con el chabón también. Y bueno, esa es otra curiosidad. Pero acá llegaste y te atendieron todo bien. No, ah, bueno. Otra curiosidad de acá está mucho mejor que allá que Piclatan. Está mucho mejor. Hay bifes entre señales de streaming. No, le mandamos un saludo. No, no, saludo para Piclatan. No, pero acá está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo. Va a haber que pedir un aumento de calle. Otra curiosidad. Nueva temporada. Otra curiosidad. Vamos a hacer... Me ofrecieron para hacer show en México y todavía no fui porque estoy esperando que vamos a grabar con un artista de México y todavía no... Nada, otra curiosidad a ver... Tiramos la de las manos de Filippi y también ya la revelamos acá durante la entrevista. Otra curiosidad, bueno, en las manos de Filippi se separaron de... Es como que se junte Sky y el Indio, bueno, se fue un integrante que está muy importante, el Mosky. Y bueno, mi idea era también que se suba el integrante que se fue. O sea, vas a hacer como la reunión. Sí, eso era mi idea, era mi idea y bueno, el cabra dijo que mientras que se cobre el tema no le importa, así que bueno, se prostituyó. Le mandamos. Hace hard. Después, bueno, otra, ¿cuántas curiosidades voy ahora? Van como cuatro o cinco. Dale, bueno. ¡Vamos, duro! Hace poquito me mandó un artista muy conocido de Chile un mensaje y yo, viste, en Chile me pasó que... El duco, la primera vez que fue, me dijo, allá en Chile te reconocen, me dijo. Y después nos cruzamos en la casa de él, en la joda, fuimos y yo ya sabía porque cuando se viralizó el tema y que él me decía del video y todo eso de 30 mil pesos, me reaccionaron muchos chilenos también, después Falopi Pastabase también y en un noticiero de Chile me pasaban ahí videos de que me bardearan. Como, viste, hay gente de Chile que capaz que tiene un poco de visco en Argentina diciendo argentino, reggaetonero, nada que ver primero. No sé, y bardeándome, hateándome, tirándome como amarillismo, ¿no? Y, bueno, yo sabía que este artista de Chile me conocía porque, digo, varias veces me enteré que preguntó por mí, pero, bueno, ahora me empezó a seguir y hablamos. Y no es el más pegado de Chile, pero está muy pegado. Ok. Bien ahí. Ok. ¿Qué otra curiosidad tenemos? Hace poco estuvimos ahí en Canadá en una secuencia por Rosario. Ah, esa, bueno, fue así, la onda, no me querían soltar, estaba en una comisaría en el medio del campo y yo tenía que tocar en Rosario, estaba yendo para el show, llegaba perfecto para la prueba de sonido. Y, bueno, uno de los covani me reconoció y se dio cuenta que me querían, yo me enojé porque me querían primero, lo que se ve en el video que están circulando en TikTok, es que se había quedado pegado el porro en el Pikachu. Y yo me enojé porque, digo, no me pueden hacer bondi por esto. O sea, si hoy en día, ni teniendo reprocan, no te dicen nada por un porro armado, imagínate si me van, yo no tengo reprocan, pero me van a hacer bondi por lo que queda pegado en el Pikachu, que por eso. Y después se dieron cuenta que en la ropa tenía escondido, ahí sí tenía un par de gramos y ahí se dieron cuenta. Y bueno, y la curiosidad es que un par de los que estaban conmigo tenían merca y se la devolvieron y a mí me quitaron el porro. O sea, yo no estoy consumiendo. Increíble, amigo, lo que están conmigo. No puedo creer, no puedo creer cómo el covani dijo eso. Y me dijo, acá cayeron un par de amigos tuyos y no sé qué, ya qué sé yo, me nombraba ahí un par de amigos que están ahí en la escena, que están batiendo crema. Mirálo vos, pero bueno, no le recomendamos a nadie la audiencia que haga esto sin la supervisación de un adulto. No, 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 jamás. Por eso lo que me decías vos recién. Y sí que saquen el reprocan, sí que lo saquen. Si no se drogan, ni reñían por estas boludeces, ¿entendés? Mejor, si es posible que no se drogan, encima le hacen bien a su salud. Para cerrar, el doctor es 24-7... ¿qué? 24-7 Gaster. ¡Prrrr! Vamos a escuchar el temazo de ni Macri ni Kirchner y ahora ya se suma Obi y se viene el editorial, el debate y la charla del trap. Esto es representar hip-hop, motherfuckers. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.